El ventilador, el ventilador, el ventilador, yo respiro, yo respiro, yo respiro, los pulmones, lenguaje corporal, lenguaje corporal, el chaleco salvavidas, el snorkel, el snorkel, la bolsa de aire, las intermitentes, el freno de mano, la bolsa de aire, la bolsa de aire, yo me peino, un millón, me temo que no está disponible, el coche de policía, mi coche se descompuso, mi coche se descompuso, le toqué el claxon, le toqué el claxon, le toqué el claxon, el boleto, el boleto, mi boleto, el ferry, el ferry, el ferry, mi vuelo, mi vuelo, el guía turístico, la señal de tráfico, la anguila, la anguila, la anguila, la anguila, yo manejo, yo manejo, yo manejo, el conductor del tren, el conductor del tren, el viaducto, el viaducto, descarrila, la placa, la placa, ¿Quieres dejar algún mensaje? ¿Quieres dejar algún mensaje? El check-in. El check-in. El control de pasaportes. El control de pasaportes. El pasajero. El pasajero. El pasajero. La llegada. La llegada. La llegada. Perdimos el tren. Perdimos el tren. El techo. El techo. El techo. ¡Gracias!